Si algún día nos volvemos a encontrar Espero verte llena de felicidad Si alguna vez alguien te rompe el corazón No llores porque esa fue tu decisión Y si quieres que alguien te pueda enamorar No me llames a mí pues ya no voy a estar Ya no voy a estar Es que no puedo yo saber lo que deseas Si pierdes la luna mirando las estrellas Es que no sé qué es lo que hay en tu conciencia Ni el miedo que pueda causarte mi ausencia Ya no sé qué papel te toque en mi vida Ahora solo puedo mostrarte la salida Perdóname por querer darte lo mejor Pues por lo visto eso nunca te gustó Y es que yo quise siempre darte la verdad Pero tú no lo valoraste y qué más da Y es que al igual que tú tomé mi decisión Y quiero que seas muy feliz igual que yo Puedo ser mucho más de lo que te imaginas Pero la cosa no funciona sin vivir Y es que mi cielo tiene muy pocas estrellas Y hoy te confieso que tú fuiste una de ellas Pero bien claro me lo dice mi destino Que ya mi rumbo está fuera de tu camino Y poco a poco tu recuerdo se me olvida Y todo me dice que estás fuera Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera de mi vida